¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera morir en la barra Muy contento frente al cantinillo A tomar las últimas copas Y brindar por el amor que quiero Y me pongan cinco botellas Cuando ya me lleven rumbo al cementerio Que me lleven todos mis amigos Que me canten un tormento en girato Cuando ya me eche un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Y después como mi despedida Quiero que me canten te hago a mano Para toda la gente de California Para toda la gente de Florida Un abrazo grande En parte de tus amigos Renan Paguito Yo quisiera morir en la barra Muy contento frente al cantinillo Para tomarme las últimas copas Y brindar por el amor que quiero Que me pongan cinco botellas Cuando ya me lleven rumbo al cementerio Que me lleven todos mis amigos Que me canten un tormento en girato Cuando ya me eche un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Y después como mi despedida Quiero que me canten tragos amargos Y después como mi despedida Que todos quem tragos amargos Porque敷pinados Y después como mi despedida Y después como mi despedida Que segundos to Bethany